Ahí tengo plata que no necesito Y por aquí tengo cobalto Que lo recogeré fuera de grabación cuando eso, si necesito más Ahí no hay nada Vale, por aquí puedo bajar más aún Tengo bastante camino Ahí había un hada Más cobalto, que lo voy a marcar también Y de hecho voy a lanzar hielo porque veo dónde cae El espacio es mucho más amplio Ahí había algún tipo de gema, no sé si eran diamantes o zafiros En ambos casos no lo necesito Así que ahí se queda Vale, pues aquí se conecta con el hollow Subterráneo Y justo con la zona con la cual acabo de estar Hace un momento El tema está en que claro, cambia la zona Pero las antorchas que tenía se quedan Entonces no sé si las he puesto antes O hace tiempo A este me lo cargo, a ver si me suelta algo En condiciones No Más runas de mierda Hablando mal y pronto Pues nada Voy a utilizar la poción de Spelunker Y mira, justo ahí veo que hay un cofre Que posiblemente no tenga nada útil Pero bueno, ya que estoy aquí al lado Lo revisaré Y hay algo abrillado Que es una estatua Que no me interesa Y esto, vale, es hierro Perfecto Voy a pasar por aquí Sin quitar la antorcha Ahí estamos ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un ojo Para invocar al ojo de Cazulu Un boomerang Que es bastante ponzoñoso Bueno, es una versión buena Pero aún así Lógicamente a estas alturas es Una caquita No me sirve Tengo oro que sí me servirá Esto no Pociones tampoco Antorchas, sí Y esto lo podré vender Si me falta luego espacio Lo tiro y pista No pasa nada De momento lo llevaré encima Y esto es magia cacosa Vale, y esto sí que me lo llevo Aunque tengo de sobra Pero bueno Cierro inventario Y continúo la búsqueda Uepa, mira El gigas ¿Por dónde aparece? El señor gigas Por ahí más gemas Eso parece que es plata Y hierro Con el brillo Cuesta un poco a veces Diferenciar A menos que te acostumbres A los colores específicos Que tienen Con la poción tomada Pero bueno Más o menos Se diferencian Eso es plata Y voy a bajar por aquí Que sí que es donde he estado antes Pero bueno Ahora veo mejor Esto parece que es cobalto Tengo un montón ahí Luego lo recojo Recojo ya que estoy En el cristalito Y continúo bajando Esto creo que es Mithril Creo que es Mithril Así que me voy a acercar Un poquito Pero yo creo que sí A ver Por aquí tengo acceso De hecho Si tuviera la lanza Que tenía Es bastante buena Para Ver los caminos Y demás En las cuevas Pero con la espada Esta no hago nada No ilumina Vamos No emite luz Al dar espadazos Por ahí tengo Un cristal de aumento De vida Pero la tengo ya a tope Tú Pírate Eso es Dame tu alma No te me acerques No hago nada Con el taladro Pero bueno ¿Y tú quién eres? Easterling What? No sé si le he ido bien El nombre No me he dado tiempo Pero Parecía que sí Que era Easterling Poco adorado el pobre Dejadme que pique Un poco Por favor Venga Picaré desde arriba Así rápidamente Sí que es Mithril Sí Perfecto Con esto ya Llego a hacerme El taladro Y puedo pasar A buscar A Damantita Y con el taladro De Damantita Puedo recoger Ya todo Así que pasaría A matar A los jefecillos A conseguir Almas a casco porro Y después A enfrentarme A Kaos O Chaos Como queráis llamarlo Así como El resto De jefes Del pack de mods Que poco queda Para terminarlo Supongo Lo que no sé Cómo invoco Al resto Porque creo que También hay Arma Omega Y no sé qué Otros jefes Más fuertes Que Kaos Supongo que Al matarle Soltará algo Que me permitirá Invocar al resto Muy posiblemente Muy posiblemente Sea así Vale Pues eso Vuelvo a casita Como de costumbre Vendo basura Lo primero Esto 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 Algunas cosas Ni siquiera Dan dinero Pero bueno Es para deshacerme De ellas Rápidamente Lo demás Lo demás Me lo guardo El oro Lo guardo Por aquí Por aquí Arriba Guardo Esas cosillas El cofre Tiene otro sitio Reservado Que es Este cofre Si Y el ojo Lo puedo guardar Ojos tengo más Por ahí también Creo Si Aquí tengo otro Que no sé Para qué lo voy a usar Pero bueno Para matarle De De pocos golpes Para probar alguna cosa nueva O lo que sea En plan gracioso Tiene que ser divertido Ver como explota Ahí con un par de ataques Vale Pues con esto Me llega de sobra Para el taladro Aquí lo tengo Nada especial Pero bueno Es suficiente El otro lo guardo De momento Aquí arriba mismo Ahí estamos Y no sé cuánto Costará reforjarlo No me merece mucho la pena Pero Si cuesta poco No pierdo nada ¿No? Por Ahí estamos Vale Reforjar El taladro Ocho oros No tengo ahora mismo encima Suficiente Así que paso del tema Pociones tengo de sobra Tengo Almas Así que voy a dejar ahí El mithril Y vamos a por Adamantita Ahí estamos Vale Adamantita Aquí tengo Aquí tengo las pociones De spelunker Me voy a llevar las dos Ya que estoy Y no sé si hacer un viaje rápido A las islas flotantes En busca de Almas De vuelo De esas Que sueltan los wyverns Venga Vamos a hacer un viaje rápido A ver si consigo alguna Creo que al final Lo construí torre ¿No? No No llega a construirla Pero tengo por aquí Pociones de gravitación Así que puedo buscar un poco Por cambiar Más que nada El tono de Estos minutos O episodios Que tanto buscar De forma subterránea Es un poco aburrido Si se hace Demasiado seguido Entonces Voy a buscar un poco Por la parte Superior del mapa A ver si también Aparecen criaturas nuevas Aparte del wyvern Que siempre viene bien Y para acercarme A las islas flotantes Lo que voy a hacer En lugar de usar Las pociones Desde el principio Voy a ir un poco Hacia la derecha Más o menos Por las zonas Donde creo recordar Que estaban Y las uso allí Y así también Paso por esta zona nevada Que posiblemente También tenga Criaturas especiales De hecho voy a pasar Por la colina Porque por dentro Igual no salen Luego todo O sea que no No haya ninguna especial En estas zonas justo Pero bueno Porque siendo Un creador de mods Si tienes en cuenta Que la zona nevada Solo aparece Creo que una vez Cada tres mapas O así Pues ese porcentaje De aparición Vamos Uno de cada tres mapas Que creas Tiene Esta zona nevada En cuanto a proporción Si lo creas en invierno Más que nada En la época navideña Entonces siempre te aparece Zona nevada Pero bueno Como digo Como no está siempre Pues asumo Que los creadores De mods No crearán Tanto contenido Para esa zona Porque sería un poco Desaprovecharlo Como quien dice Igualmente No lo tengo claro Si han creado o no Pero Por ahora No ha aparecido Nada especial ahí En cuanto a jefes O criaturas fuertes Había un troll Helado Creo Y poco más Que es bastante débil Y ese no sé Como se llamaba Pero me ha saltado Un arco Bastante cacoso De hierro Simplemente Vale Pues a la basura A ver si consigo Carne por el camino Creo que ya Me estoy acercando Un poquito más Había puesto Una zona Con madera Un palito Así Elevado Para marcar El lugar Pero creo que si Ahora mismo Utilizo La poción Ya llegaría A una isla Pero bueno Aquí está El palito Como digo La columna De madera Que prácticamente Era un tridente Al final Acabé haciéndolo Más alto Todavía Para conectarlo Del todo Y poder subir Con el gancho Que creo que en ese momento Ni siquiera tenía Estas botas Así que tenía que subir Saltando Y con el gancho Vale Aquí tengo el acceso Esto lo conecté Para que creciera la hierba Y se considerara Todo isla flotante Y pudieran aparecer Criaturas específicas De momento Este salía antes Del hard mode Así que nada especial Esta fue la primera isla Que encontré Y hacia la derecha Encontré otra Que creo que no recogí El contenido del cofre Aquí está Exactamente Y Ahí tenemos No No queréis iluminar Vale Ahora sí Me cargo la arpía Parece que vienen Más arpías No me preocupan Demasiado ellas Pero el wyvern Hacía mucho daño Así que en cuanto Lo encuentre Si es que aparece Tengo que esquivar Como un capullo Pon la antorcha Ahí en el árbol Hombre Ahí estamos Que se prenda fuego Pues sí Aquí tengo otra isla La encontré Pero como digo No revisé el cofre Quería hacerlo Durante un episodio Y no me he traído Las llaves Joder Soy un genio Soy un genio Increíble Pues nada Me pondré por aquí A saltar Lo único A ver si aparece El wyvern Aunque sea Y ya volveré Madre mía Vaya fail No había tenido yo En cuenta eso Vamos Wyvern Aparece Vamos Tengo ahí la vela Esta azul Vela de agua Que aumenta La aparición de enemigos A ver si es efectiva Y aparece Igual si construyo Una columna Y me pongo En esa zona elevada Un poco alejado De De la isla En sí Es más probable Que aparezca Mira aquí está Ostras Tú Chorricillo Ah bueno El pobre Con este hechizo Ha caído Como Como nada Vale Pues a ver si viene otro No sé cuántas Almas necesito Pero creo que 30 Podían ser Sé que bastantes Vamos Así que Continuaré Saltando aquí A ver si aparecen Más Y voy a hacerlo De la plataforma Si me es posible Ahí viene otro Dragoncito De estos Que no suelta Nada especial De este Tengo constancia Madre mía Iba a decir Tengo constancia De que no suelta Nada especial Porque No sé si lo vi En el foro Donde Ponía que solo Soltaba monedas Pero por lo que veo O lo han cambiado O estaba la información Incorrecta Si antes lo digo Antes me la suelta Madre mía Madre mía Cómo está la vida A ver Botas de dragón Violentas Me voy a poner Mientras La vela de agua Voy a curarme Y me la pongo Así en la mano Para ver si Aparece el señor Wyvern Ahí viene justo Vale pues Ahora leo lo otro Un momentito Que me lo cargue Vamos Ven aquí Que sé que te duele esto Pues toma Majetón Me curo Y me pongo ahí de nuevo Y espero que Entre que leo Y reviso las botas Y eso Vaya apareciendo ¿Cuánto me hacen Estas de daño? 17 Pues entonces No me puedo quedar ahí Vale vamos a ver Dejadme un poco Botas de hierro Hechas para dragón Que prácticamente Van a juego con esto Para eso son La ley de Murphy Como quieras hacer algo No te van a dejar Y como quieras Que aparezcan No van a aparecer Pues pone ahí No recibes daño De caída Puedes saltar Más rápido Que también Resulta En un salto Más alto Pulsa Z Para Encender o apagar El salto alto Vale vamos a probarlas Me lo voy a poner Por ejemplo Ahí Vale le voy a la Z Ostras Ostras Joder Madre mía Iba a decir No pues no noto Mucho más No noto velocidad Madre mía Vaya salto Pues si Son geniales Entonces Y además son material Con lo cual Se pueden utilizar En alguna receta Para fabricar otra cosa Bien Vale Lo desactivo Me voy a poner De nuevo esto Tal como lo tenía Aunque bueno Lo único que me da Es maná Adicional Y como tengo pociones Me lo puedo quitar Y dejarme esto de momento Aquí tenemos Aquí tenemos un flan negro Que es el que soltaba El cristal De aire Joder Con esto me voy Hasta la estratosfera Madre mía La combinación De ambas cosas Brutalísima Pues perfecto Joder Si lo llegas a ver antes Y lo hubiera matado Un montón de veces más Pero estaba casi seguro Vale lo desactivo Ahí está De que solo soltaba dinero Eso leí por lo menos Vamos Es lo que tiene a veces La información en internet Que Puede ser la leche O puede que sea falsa Nunca se sabe A ver Que no tengo ahora a mano El hacha Igualmente He estado apareciendo De todos modos Incluso ahí dentro Así que aparecerá de nuevo Tengo 20 Mato un par de ellos más Seguro que me sobran Creo que igual eran Menos de 30 Pero bueno Ya de coger Cojo un montón Y quizás me sirvan Para más cosas Vamos Aparece Wyvern Aparece ahora Que te necesito Si no me piro Y vuelvo en otro momento Y cuando digo que me piro Dice Oye pues voy a aparecer Ha caído por ahí dinero Pero bueno No es importante Lo importante son las almas Y las plumas también Estoy teniendo un montón Estoy obteniendo un montón Y tengo también por ahí En un cofre Bastantes De cuando estuve buscando Esta isla Y me quedan por encontrar Mínimo creo que En un mapa mediano Bueno mínimo no Máximo creo que pueden Aparecerte 5 islas Y solo tengo localizadas 2 Vale Aquí está el último Wyvern Que se va al hoyo Y me deja con 38 Perfecto Pues eso Podría encontrar Otras 3 Que no es seguro Pero Es probable Y quiero El El globo ese Esto fuera Esto fuera Esto lo quiero Vamos a hablar aquí Con el señor Guía Y le vamos a decir Oye señor guía Que puedo fabricarme Con estas botas Y me dice Con esas botas Y el cuerno de dragón Obtienes El equipo de dragón Que básicamente Junta ambas cosas Si os acordáis El cuerno de dragón Me lo soltó Si no me equivoco Tiamat Creo que si Y aumentaba en un 200% El daño Cuerpo a cuerpo Si estabas cayendo Cuando atacabas Con lo cual La mezcla de ambos Parece bastante buena Es más orientada Claro A Iba a decir enemigos A personajes que ataquen Cuerpo a cuerpo Que no es mi caso Pero aún así El pedazo salto ese Yo lo veo bueno Para esquivar y tal Así que yo creo que Me las voy a fabricar Les pongo maná Y pista El cofre de Tiamat Aún no tenía Ninguno específico Porque tengo que matarlo Un montón de veces más aún Pero bueno Creo que por aquí Deje cosas Si no está aquí Estará aquí abajo No pues entonces Lo dejé En el cofre De la señorita Esta Si Si aquí lo dejé Vale En ese caso Vamos a fabricar Esa combinación Y me lo pondré Yo creo que si Que en lugar de De este anillo Porque al final Me viene bien Tener un maná Elevado Pero Como tengo Este accesorio Que hace que me reponga Con las pociones Tampoco me hace Demasiada falta Tener demasiado maná Al final La única diferencia Es que voy a gastar Más pociones Poco más Vale Pues aquí lo tengo Me sale con 1% de daño Y de hecho Ahora que lo pienso Quizás debería reforjar Intentando conseguir daño Por eso mismo Que acabo de explicar Así que me saco De aquí un platino Vengo Donde el señor goblin Y le digo Señor goblin Señor goblin Refórgeme usted esto Ostras Pedrín Cuesta 5 platinos Reforjar esto No me fastidies Casi me sale Más rentable Y quizás Sin el casi Matar de nuevo A esas criaturas Hasta que obtenga Otra vez Esos dos objetos Y pueda combinarlos Pero bueno De momento No me lo puedo permitir Así que dejo Eso por ahí Y dejo La carne podrida Allí arriba Y vamos a fabricarnos Las alas Si es posible Que creo que aún No me llegan Las almas De luz Pero bueno A ver Que me puedo fabricar Con esto Me puedo fabricar Las alas de ángel O las de demonio Y necesitaba 25 Vale Estaba cerca De lo que creía 30 de luz Me faltan más Plumas tengo de sobra No te pires De mi inventario Vale Pues aún no puedo Fabricarlo entonces Y voy a dejar Por aquí Las plumas El accesorio Lo voy a dejar Ahí arriba Por si luego Cambio de opinión No te pides No te pides